56 proyectos, más de medio billón de pesos, favorecieron a Buciacurí, a Malambo, a la propia Barranquilla. Aquí trajimos también a Soledad el programa de conexiones intradomiciliarias. ¿Quién lo creyera? En Soledad miles de familias carecían de un sanitario, de un lavadero, de un lavamanos, de un lavapatos. Como también lo llevamos a Barranquilla en su momento, a Levaristo Zurdiz, siendo la doctora Elsa alcaldesa de la ciudad de Barranquilla. ¿Qué otro candidato, me pregunto yo, puede venir con la frente en alto? Y demostrarles a ustedes el afecto y el compromiso con el departamento, con Barranquilla, con Soledad y con todos los municipios. Y las mismas obras que queremos resaltar en Barranquilla, en Soledad, y en igual de importancia llevamos a Bolívar, al Cesar, a La Guajira, a Sucre, a Córdoba. A la región Caribe le ha ido bien con Vargas Lleras. Que no les quepa duda. Y le irá mejor en los próximos cuatro años. Desde todo punto de vista, de las inversiones, de la representación en el alto gobierno. Con Vargas Lleras, el Atlántico tuvo a dos exministros de vivienda, Jaime y Elsa. A la exministra de Infraestructura, de Transporte, Natalia Bello. Ninguna otra organización se ha puesto en la tarea de defender los intereses de la región ante el gobierno central. Pero esta noche también quiero hablarles de lo que vendrá en el futuro. En los temas de vivienda, tenemos el compromiso de superar en un ciento por ciento todo el déficit habitacional de vivienda en Colombia. Llegar a plenas coberturas en los servicios de agua potable. Pero enfrentar problemas que se nos han venido creciendo. Como el de la seguridad. Tenemos el más ambicioso plan. Para enfrentar a la criminalidad. Soledad no puede seguir teniendo el pie de fuerza que tiene actualmente. Están muy lejos de llegar a lo necesario que sería de trescientos hombres por cada cien mil habitantes. En Soledad no podemos permitir, como no lo podemos permitir en Barranquilla, que el microtráfico se siga extendiendo. Que esté capturando a todos los jóvenes. Que los esté colocando a distribuir la droga. Que fomente niveles de delincuencia para abastecer el consumo. En Barranquilla se ha venido extendiendo la microextorsión. A la gente más humilde, semana a semana, les toca destinar recursos para alimentar esta banda criminal. ¿Cómo ha avanzado el robo de celulares, el hurto callejero y domiciliario? Bueno, ese es el nuevo problema que vamos a enfrentar con toda determinación. Y esta semana en Montería lancé el miércoles mi propuesta pública para el deporte. Ahora que se avecinan nuevos juegos, acompañamos la idea del gobierno de transformar a Condeportes en un nuevo ministerio. La inversión en el deporte sigue siendo pobre. El deporte es fundamental incorporarlo en el pensum educativo. El deporte es prevención en salud. Vamos a seguir estimulando juegos nacionales e internacionales. Mejorar las condiciones de las competencias y los deportistas de alto rendimiento. Fomento a los juegos intercolegiados. Es ahí donde está la cantera. La cantera de las nuevas generaciones de recambio. A tantas glorias que hemos tenido recientemente. Pero yo no los quiero abrumar más. Este 11 de marzo será la primera prueba de juego.